La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma inauguró en Linares un nuevo edificio en Kurt Meller con Jumbel. Esto permite mantener la cercanía con el Hospital de Linares, que es el campo clínico de la Universidad Autónoma. El Hospital de Linares ha sido un tremendo apoyo para la Universidad. Nosotros también hemos sido, creo, un buen apoyo para el hospital, para ayudar a que ellos tengan más médicos, más especialistas. Y esto, en el fondo, es una real alianza común, con objetivos comunes del Servicio de Salud del Hospital de Linares y de nuestra Universidad, en mejorar la salud de la Ciudad de Linares y de la región. Nosotros tenemos un convenio de docencia asistencial de hace ya varios años, pero en los últimos dos años se ha ido profundizando con distintos trabajos que hemos realizado en conjunto con las autoridades de la Universidad y que nos ha permitido también dotar el hospital de equipamiento médico y también de algunos estudios y profesionales que nos apoyan en distintas áreas y también con una mirada de futuro, ya que hasta este momento estamos recibiendo alumnos aplicados de radiología y esperamos seguir trabajando en especialidades también en los próximos años. La ceremonia permitió conocer detalles de cómo se materializó este sueño de alumnos y directivos por lograr un lugar exclusivo para la facultad. Estamos felices por varias razones, primero que todo porque cada vez que nosotros venimos a Linares nos indican los linarenses, y lo cual nos agrada mucho, cómo vamos a nosotros a continuar trabajando con la Ciudad de Linares. Bueno, y aquí ya tenemos un trabajo importante, una casa, un lugar para los estudiantes de medicina de muy alto nivel, de muy alta calidad, además hermoso, hemos preocupado de que no solamente sea confortable, sino que además sea cálido para los estudiantes y para los docentes. Dentro del programa de desarrollo permanente de la Universidad Autónoma, establece este crecimiento manifestado a través de la inauguración de un centro docente exclusivamente para la carrera de medicina que es la Ciudad de Linares. Son cómodas dependencias para fomentar y potenciar la calidad de la enseñanza, la comodidad tanto para los estudiantes como también para los docentes que aquí ejercen su función. La Universidad Autónoma ha mantenido estrechos vínculos con el Hospital de Linares, lo que permite seguir avanzando en esta alianza virtuosa. Es algo súper importante que nosotros hace años estábamos pidiendo, la carrera de medicina ha aumentado harto su número de alumnos, por lo tanto necesitábamos un espacio propio para poder desarrollar nuestras actividades acá en Linares, así que es súper importante que nos hayan cedido este espacio especialmente a nosotros. Esto para nosotros igual es súper significativo, como les mencionó Natalia anteriormente, nosotros requeríamos este espacio y el espacio que teníamos anteriormente, si bien estábamos cómodos, era acogedor, teníamos falta de espacio, falta de salas, por lo tanto nosotros agradecemos a Don Juan, a la universidad que nos hayan podido proporcionar este espacio exclusivo para la carrera. Este centro docente de la carrera de medicina en Linares es un nuevo paso en los esfuerzos de la Universidad Autónoma para que sus profesionales y estudiantes crezcan y se desarrollen en ambientes óptimos.